que fue el domingo, ¿cierto? Yo sé que fue fabulosa, tengo entendido, así que... Sí, realmente tuvimos la posibilidad de volver a hacer la Expoferia, la segunda Expoferia, realmente con un resultado sumamente positivo. Contamos con la participación de más de 70 emprendedores, que todos con mucho, pero mucho entusiasmo participaron, exhibieron y tuvieron la oportunidad de vender sus productos. Así que se sumó mucha gente a conocer todo esto. ¿Era gente de acá, de Justo Dorada o también de otro lado? Exactamente. Vinieron algunas personas, algunos emprendedores de la ciudad de Villa Mercedes, pero la mayoría son de aquí, de Justo Dorada. Ahora, digamos que siempre las actividades que organiza el Centro Educativo número 11 tiene una respuesta excelente de la comunidad de Justo Dorada. Obviamente, la Expoferia, tanto la primera como la segunda edición, no han sido la excepción. ¿Se va a volver a hacer otra Expo nuevamente o no? La idea sería seguir por pedido de los emprendedores, quienes con mucho entusiasmo, cada vez van por más, tratan de mejorar sus productos, sus stands. Y también te cuento que desde la parte de la Tecnicatura en Gestión, que es una de las ofertas educativas que brinda el Centro Educativo número 11, conservando su origen, muchos la conocen como la Escuela de Comercio, se están brindando charlas. Se están brindando charlas a los emprendedores. El viernes de la semana pasada tuvimos una pequeña charla como para dar comienzo a esta serie de charlas que obviamente vamos a seguir el próximo año, porque ya estamos próximos a finalizar este ciclo lectivo. Qué bueno, ¿no? ¿Estuvo algún conjunto, algo alegre, cierto, para seguir en la Expo, o no? No, no, la verdad que ha sido pura y exclusivamente la exhibición de stands, en donde los emprendedores y también artesanos pudieron exhibir y vender sus productos, como te dije previamente. Bien, muchísimas gracias por todos los adelantos. No, te reagradezco, Rosendo, que siempre nos visites y a través de tu canal podamos salir a la comunidad contando las distintas actividades que realiza nuestra escuela. Y bueno, a modo de cierre, quisiera decir que la Tecnicatura en Gestión prepara, prepara para todo lo que es el comercio, todo lo que nos sirve a nosotros para organizar este tipo de actividades. Y también quiero destacar la participación de la formación profesional, que es otra oferta educativa que brinda nuestra escuela a la comunidad de Pustodará.